Hola gente, ¿cómo andan? Bien, a continuación les voy a presentar a un amigo que está a punto de presentar el informe sobre mi día, así es, no solamente sobre mi día, sino el día de todos nosotros, así es, una gran celebración que yo creo que para los que no lo saben les va a llamar mucho la atención, así que bueno, ya en un rato ya se viene el amigo Marti, que tengan buenas noches. Bueno, gracias a nuestro amigo Esqueleto por presentarnos, así que bueno, acá estamos gente, hoy precisamente, como lo decía Esqueleto, en algunos países de América, principalmente en México, que es donde tiene surgida esta tradición, se festeja el día de los muertos, así es, este día que supuestamente cada 2 de noviembre, los fallecidos de nuestros seres queridos, el espíritu de ellos, pisa en tierra en los cementerios, y que si supuestamente nosotros, es nuestra oportunidad para que nosotros visitemos en nuestros cementerios principalmente a nuestros seres queridos, y al mismo tiempo a nuestros seres queridos que están fallecidos, y al mismo tiempo tengamos un contacto con ellos, y le hagamos ofrendas para que su descanso siga estando en perfectas condiciones. A continuación gente, se viene esta fantástica historia, esta celebración del día de los muertos en México, así como en algunas partes se celebra Halloween, en México, y en algunos otros países que están cerca de México, en América, se celebra este día tan particular, que se ha transformado en algunos de los años, a través de los años, en una de las grandes tradiciones, así que bueno, esqueletos como esto, mejor dicho, no tanto el esqueleto, sino la calavera, son algunos de los adornos que se usan en este tipo de ceremonias, ahí se viene el informe. El 2 de noviembre, es un día clave en México, es una gran celebración, porque se festeja, nada más y nada menos, que el día de los muertos, mientras que en el resto del mundo le dan un poco más de importancia a Halloween, esta tradición tirando masa religiosa, acá festejan en México, el día de los muertos. Esta celebración, surge como una tradición antigua, de la raza aborigen de México, principalmente de los aztecas, que con el tiempo fue tomando mayor crecimiento, y la gente fue respetando con más seriedad. Algunos de los elementos, que no pueden faltar en esta ceremonia, para empezar las visitas de los seres queridos hacia los cementerios. Y además, como si fuera poco para esas personas, para los seres que ya están descansando en paz, se necesita llevar unos elementos principales, como fruta y agua, que esto es el alimento que supuestamente prevenen a las entidades que están descansando en el más allá, papel picado, que esto supuestamente le da energía a los espíritus. Además, en la parte en la que les toca celebrar a los chicos, pueden tranquilamente incluirse calaveritas, hechas de azúcar y de chocolate. La campazuchi, que es una flor amarilla y naranja, se utiliza junto con velas, en la caminata que realiza la gente hacia el cementerio. Se dice que esta fecha, el día de los muertos, pasan cosas muy particulares, como por ejemplo, lo que se dice, cuentan, es que los muertos bajan del más allá, o de donde están descansando, y vienen a nuestro mundo de los vivos, al mundo de la tierra, para visitar a sus seres queridos, a sus familiares. Obviamente el 2 de noviembre es la fecha principal, aunque en algunas zonas también lo festejan el 1 de noviembre. Como por ejemplo, los chicos, que los festejan por medio de golosinas, por medio de adornos de forma calavérica, hasta incluso sus golosinas de azúcar y chocolate, también contienen forma calavérica. En medio de la ceremonia, se tira papel picado, que representa la energía de los espíritus, de las personas que visitan en esa fecha, a sus seres queridos. Por su parte, los adultos, realizan esta tradición, por medio de una ceremonia, en la que se realizan ofrendas simbólicas, de fruta y agua, a sus seres queridos, ya fallecidos. Y además, se realizan visitas al cementerio, en cualquier momento del día. En esta fecha, según la tradición, se dice que los muertos, visitan en esta fecha, a sus seres queridos. A sus padres que están vivos, a sus hijos y demás. Y un dato muy interesante a tener en cuenta. Además de rendirle culto a sus seres queridos ya fallecidos, estas personas, además, le rinden culto a la santa de esta celebración, que es Catrina. Una de las santas más respetadas que hay en este tipo de ceremonia, y principalmente en estas fechas en México. Además, la gente tiene como costumbre y como señal de respeto, llevar una vela y la flor campachazul, la flor amarilla y naranja, conocida en nuestro país quizás como la flor del copete. Y que además, tanto llevan la flor como la vela. Y si hay algo característico de esta celebración, es que se maquillan la cara de blanco. De blanco y quizás la parte de los labios con negro, como se puede apreciar en algunas de las imágenes que están viendo en estos momentos. Así que bueno, esto en resumidas cuentas, es lo que se hace en el Día de los Muertos en México. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Podés ver más videos así, en el fútbol de Matías Jesús Cabrera. Entrás al hashtag, Historia Jesús Matías, escrí ahí para ver más videos así. Podés suscribirte a mi canal de YouTube, como Matías Jesús Cabrera, y ahí también podrás ver más videos así. Sería importante que visites mi canal. Le mando un saludo muy grande a Segu Oliveira, que está pendiente de los videos, y que tenía ganas de que le mandara un saludo. Así que bueno, un gran saludo para vos, Segu Oliveira, y gracias por estar del otro lado. Y gracias a todos los que están del otro lado. Un saludo muy grande gente, y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.